Hola Mi Peltopianos. Hola Mi Peltopianos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Último directo del mes. Último día del mes. Último viernes del mes. Último viernes del mes. Último día 30 del mes también. Bueno, y primero también. Pero bueno, último viernes o último directo del mes, así que mis juegos del mes. Vídeo o directo de opinión, dependiendo de si nos veis en Twitch o en Youtube. Si nos veis en Twitch o Liketal, si nos veis en Youtube, pues hacerme el favor y venirse a los directos, ¿eh? Y si estás en el directo te puedes suscribir pinchando por aquí con Amazon Prime. A ti te sale gratis y a nosotros nos ayuda un montón, ¿vale? Efectivamente. ¿En qué consiste mi juego del mes? Supongo que ya lo sabréis, pero bueno, vamos a entrar en profundidad a dar la opinión o a hablar o a analizar un poquito más los juegos, con más tranquilidad, que hemos jugado durante este mes. Muchos coinciden con las reseñas que hemos subido, otros no han tenido hueco en el canal y bueno, básicamente pues hablamos un poquito de todo esto. ¿De acuerdo? Y luego al final lo que haremos será, me levantaré a hacer el sorteo del MyCity, que se sorteaba este mes entre los suscriptores de Twitch y luego pues shows y Arceus quiere. Eso es. Si os venís con ganas, vemos que hay gente y os mola quedarnos de charreta, pues bien. Gente de YouTube, os lo perderéis. ¿Con quién, eh? Básicamente. Así que mi juego del mes, ya sabéis, del 1 de este mes, de abril, pues hasta hoy, las partidas que ya hemos hecho. Hasta el 30 de cerrar. Es que no se puede escapar el mes sin el chiste. No se puede. Pues nada, me veis con un boli y lápiz. Bueno, si boli y lápiz... Boli y lápiz. Boli y lápiz. Ajá. Hoja y papel. Ajá. Hoja y papel mejor. Hoja y papel también. Porque voy a ir apuntando los juegos para luego, en edición, pues añadir que sé que cuando nos hubiesen diferido, muchas veces se os pasa de qué estamos hablando y he puesto el rotulito aquí con el nombre del juego. No es la repanocha, pero bueno, por lo menos... Y si lo quieres apuntarlo, luego lo coges de aquí. De igual. Como quieras. ¡Hala, Chris! Una cosa más. Si alguien se suscribe durante este directo, pues eso sí que también lo podemos apuntar, que entra en el sorteo de MyCity. Entonces, que estáis a tiempo todavía. Si no estáis suscritos, o si estáis suscritos a otro canal, pero queréis echarle suerte en este, pues todo perfectísimo. Y que si queréis entrar en el sorteo de los juegos que sorteamos en Tipe, son muchos, estamos sorteando todos los meses, este mes es el Mega Pack Deverder, pues nos podéis apoyar con 3, 6 o 9 en la propia plataforma, que nos ayuda un montón, sobre todo a mantener esto, ha saltado algo, y no me llega a la vista lo que es. A mí me es solitario, ¿vale? Que lo está haciendo... Justine. A tope. Que hacemos sorteos todos los meses, y nos ayudáis un montón a mantener el canal, a mejorarlo y todas esas cosillas, ¿vale? Muy buenas, te toca a ti. ¿Qué tal? Oli. Sigo esperando tu opinión del Tortuga, ¿eh? Cuando quieras, me puedes escribir. Deberes, deberes. Pues lo he dicho, si queréis apoyarnos en Twitch con Amazon Prime podéis, y si queréis apoyarnos en Tipe, tenéis hasta 3 niveles diferentes para echarnos una mano. Hola, buenas tardes, y podemos empezar, ¿no? Sí. No creo que haya mucha cosa, pero vamos... Es que ha sido un mes muy de curro. Sí, y este... Mucho curro, poco juego. Básicamente, luego te lo digo, y dice, te toca a ti. Vale. Hola, mis días, ¿qué tal? Pues empezamos por el primero. Pues el primero, Master of Orion. Master of Orion, que sí podéis ver en el canal. Sí, hemos visto... No hemos visto, no. Hemos hablado varias veces de este juego porque Napier ya lo había jugado, hace unos años además, cuando Last Level estaba pensándose traerlo, o recién, recién, yo creo que firmado, y no habíamos tenido narices de que yo también lo probase. Y esta vez pues ya lo hemos probado. ¿Y qué? ¿Y qué? Uy, qué juegazo dicen por ahí. ¿Sabes qué pasa? Que confundo dos juegos. Confundes el Eminent Domain con el Master of Orion. Efectivamente. El Master of Orion lo tienes ahí arriba. El de las columnas. El de las columnas. Vale. Tienes que colocar hasta cinco cartas en cuatro columnas diferentes. Eso es. A ver, me mola porque es una gestión de cómo colocar las cartas, no solo que te salga rentable en ese momento, porque luego vas a ir tapando cartas, entonces claro, si te pones una muy cheta, pero que pronto la vas a tapar, pues no te sirve de nada. Entonces creo que tiene una buena gestión. En general. O sea, me parece un buen juego de gestión. Yo, mi opinión es que me parece muy bueno. Es el típico juego que a mí me puede llegar a flipar. El hecho de combo de cartas, un juego de cartas, tienes tu gestión, lo tienes todo en el tablerito, esos diferentes recursos, las diferentes acciones, la hoja de ayuda, encima tiene la contraportada o el otro lado del tablero del jugador, que te da simetría, o sea que me parece muy muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene la mayor pega que puede tener para mí un juego de mesa. Y es su temática, que es temática espacial. Y en casa eso, o por lo menos a mí, no. De primeras... Están contados en casa. Eso es, de primeras, juego de temática especial, especial. Espacial es un no. No. Es un no. Entonces, ya, primero te cuesta un poco más darle la oportunidad. Y es verdad que hay una balda de especiales espaciales, y ahí no me he equivocado, pero son contados, es una balda, y es como no caben más. Sí, pero es que en esa balda, no es que no quepan, es que ocupan mitad de la balda. Efectivamente. Porque tenemos Terraforming, tenemos Pulsar, tenemos Space Base, y ya. Y el Colonias Cósmicas, también, que sabemos que lo traerá maldito, y traeremos la reseña segura. Ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que este juego a mí me mola muchísimo, pero en el sentido temático no me meto. Si en vez de ser diferentes facciones del espacio, fuesen enanos, sí, o más tipo medio mal, los enanos, los elfos, los medianos, los orcos, los trolls, los goblin, los... Es que además, mira... Te diría que he jugado a dos, que es el mejor del año y todo esto. Pero no me meto. Lo está diciendo Par de Meeples, lo que no me convence son las cartas de consejo, valen mucho y aportan poco al juego. Ya, pero te ponen el consejo de magos... Perdón, perdón. Que las cartas de consejos no valen mucho, algo mal estáis haciendo. Bueno, yo soy mi primera jugada, siempre empiezo con descarte y coger la carta de consejo. Me parecen rotísimas. La que te abre una columna más, la que te permite coger de comida a saco, que es la que en esa partida a la que jugamos, están rotísimas. Si precisamente esas cartas son las que petan el juego. Pero están en alguna columna. Bueno, a ver cómo... Depende cómo te... ¿No? No. Te abre una columna. Solo el que es como quinto. Claro. Pero ¿qué es eso? Que me parecen que esas cartas precisamente lo que están son rotas. Porque como no elijas bien o el otro jugador ve al combo rápido, te la pueden liar muy rápido. Pero vuelvo a la temática. Te ponen al consejo de sabios o al consejo de magos o al consejo de exíferos. Estamos en Sazam, ¿no? De nuevo, la temática yo creo que a este juego le pesa mucho. Que tú le llames un Master of Orion y dices, pues igual venga otro día. Que me lo enseñe alguien, ¿no? Que no vas a ir a por él. Tampoco la caja en sí no tiene algo que te llame como tal. Entonces, es un juego complicado de que se venga contigo si no lo conoces. Mira, voy a trasladar este tema que estamos tratando con otro juego, ¿vale? No tiene nada que ver, pero para que os hagáis una idea. Si el roleplayer, en lugar de ser roleplayer tipo Edad Media, Dungeon and Dragons, Señor de los Anillos, Fantasía Medieval, como queréis decirlo, es de que te estás fabricando tu nave, las mecánicas valdrían exactamente las mismas. Cambias los nombres, tanto en las cartas como todo. No lo tocaría ni con un palo. Sin embargo, el roleplayer es uno de mis juegos top. Pues Master of Orion creo que es lo mismo. Sí, ahora vendréis que es una cagada, que no te puedes guiar por eso, si es un buen juego es un buen juego. Y la temática va acompañada. Pero siempre te lleva mucho más. Pero la realidad es que me parece muy buen juego. Está en la biblioteca. Seguramente hay más probabilidad de que se quede de que no. Pero va a salir a la mesa muy poco porque al verlo no me sale decir. Vamos a tener un Master of Orion. A ver, estamos en las mismas. En un libro, por ejemplo, un libro puede ser muy bueno y puede tener una lírica que te cagas. Pero si la temática dices, pues es que me están hablando de florecillas del campo. Pues dices, mira, háblame de otra cosa. Ponme el mismo libro. Habla de otra cosa. Tampoco te va a llamar. La temática tira mucho. Es verdad que la gente que le mole todo lo espacial y todo lo... Pues lo va a disfrutar el doble. Mira, y no solo es en los juegos de mesa. Voy a tratar otros temas. Si vosotros me dais a elegir entre Star Wars y el Señor de los Anillos, no hay color. Si me dais a elegir entre Star Wars y Harry Potter, no hay color. Y si me dais a elegir entre Star Wars y cualquier otra cosa, os digo que voy a elegir cualquier otra cosa. No porque Star Wars no me guste, me flipa. Pero no es mi estilo. Es ahí fue cuando yo me extrañé de que me gustas Star Wars. Claro. Y lo puedo llevar esto a cualquier ámbito. Tú me pones, yo que sé, The Marvel me pones Ant-Man y me flipa. Me pones Iron Man y me flipa. Capitán América me flipa. América. No, América. Pero me ponen los guardianes de la gala de Asa y te digo hashtag mojón de pato. Tony Grootny y su madre. ¿Vale? Entonces, que entendáis que la pega que yo le pongo a ese juego es total y 100% subjetiva. Es mi opinión. No puede ser de otra manera. Pero como juego, creo que hay muchas opciones, muchas combinaciones y peca en lo que peca. Lo que pasa es que es un pecado bastante grande a mi forma de verlo. Puede ser el mejor juego del mundo pero si la temática no te gusta no lo vas a jugar o lo juegas menos o ni siquiera lo pruebas. Pues efectivamente, es un juego que de primeras no voy a probar. Adri tuvo la suerte de jugarlo allí con la gente de las level y igual ya conocía la mecánica con lo cual ya vino que sí, que le molaba. Entonces fue más fácil meterlo en casa. Pero si no lo hubiese jugado allí, muy probablemente tampoco. Mira, vamos a saltarnos el siguiente y vamos a ese y aprovechamos lo que estamos hablando para ir a eso. Que el siguiente juego del que vamos a hablar es Eminent Domain. Es el juego con el que he dicho que me confundo porque se jugaron prácticamente seguido. Son dos que hemos estado retrasando porque no... Eminent Domain no me llamaba directamente. Según llego a casa dije, este no es demasiado mi juego, creo que no. Y se pidió la editorial porque nos lo aconsejó una persona muy cercana y nos dijo, os va a flipar. Eso es. Y la realidad ha sido que... A mi me ha gustado y sabes que dije que echaría más, pero creo que... No sé, que le queda... Me gusta el juego, ahora mismo me dices de echarle otra y te echo otra. Yo no. Tú me dices, vamos a echarle un Eminent Domain y te digo, ¿quieres un Dream Building? Saca Knack, saca Vikings, saca Dominion, saca... yo qué sé. Saca la morada maldita. Yo no te voy a decir que no de ese juego porque la verdad es que me gustó el... El mecanismo. El mecanismo. De que cuando tú haces, eliges cómo haces y puedes hacer tú o pueden hacer todos. Y si hacen todos, entonces tú hacernos un poco más débil. Básicamente te permite que estés jugando todo el rato. Claro. Jugar contigo con eso está bien porque con el app que tú tienes, pues así no se alarga tanto. Pero aún así, ese tengo claro que ese va de la ludotera. Si tengo dudas con el otro, que me parece un juegazo simplemente por la temática. Este, que creo que hay de building mejores, aunque añada eso. Y si encima le añade la temática es como... pues... No. Y creo que eso que añade de que todos pueden jugar en el turno de un jugador está guay. Sí, es buenísimo. Ojalá lo tuviese en Dominion. Ojalá lo tuviese en otro Tech Building. Pero la realidad es que, aún así... Cacota. Cacotilla. Estamos hablando de Eminent Domain. Ahora mismo Eminent Domain. Así que me he adelantado yo y voy a cambiarlo. Vale. ¿Continuamos? ¿O quieres decir algo más del Eminent Domain? Que se va de casa. Si alguien lo quiere, que nos escriba por privado. Tal cual. Y no porque sea mal, lo vuelvo a repetir. Pero tengo otros juegos mejores en la ludotera. Y con temática mucho más interesante. O sea, Vikings. Te como la cara. Dominion. Buenísimo. Buenísimo. Es que me encanta ese juego. Mira, me paso toda la partida hablando. Yo lo sé. Pero es que me encanta ese juego. Y yo te cuento todo lo que hago. Todo. Literalmente. Debería de verse por aquí. Aquí arriba. ¿No? O lo cambié con la media recolocación que hice el otro día. Puede ser. Puede ser. Dominion. Está aquí arriba. Uno de nuestros primeros juegos junto a Seven Wonders. Seven Wonders le dimos caña sin llegar a quemarlo porque nos flipa. Dominion lo quemamos. ¿Qué pasa? Que con la segunda edición no lo pillamos. Porque estaba... Quedaba asco verlo. Vamos a quitar. Un segundito. Ahí. Eliminando a Milo. Tenía en el punto. Mira. Mete. Baratito, baratito. Ya lo sabes. Pasa nipples. Hostia. Es que le sale siempre el mismo color. Sí. Mar de mipel. Par de mipel. Baratito. Chicas. Baratito, baratito. Ya sabéis que os lo mandamos con un mipel tofardo fresquísimo a casa. Es más. El lunes... No, el lunes no porque trabajo 14 horas. El martes tengo que hacer paquetes. Escribirnos. Por privado. Baratito, baratito. Pues eso, ¿vale? Temática especial. Kakota. Y dentro de la Kakota prefiero muchísimo más Master of Orion que Eminent Domain. Continuamos. Es que Master of Orion me gusta mucho también la mecánica que tiene. Sí, porque si son que me mata más buenas los juegos. Ah, y ya no puedes jugar más porque si no te la tapas. Claro. Pringa. Siguiente. Siguiente que es anterior. Sí. Creo que ya hicimos algo de él. Pues mándanos esa lista. En algún momento. Mándanos esa lista, a ver. Lo mismo podemos hacer un change. Ajá. Puede ser. Riff Forge. Habla. Riff Forge. Habla. Yo voy a mirar un rato Instagram. No, yo creo que deberías hablar tú. No, ya lo dijiste la otra vez que hablamos en un directo y hemos hablado de este juego. Básicamente es un juego que ni tú ni yo nos esperábamos que me gustase a mí concretamente. Y me moló un montón. Es verdad que la mitad de mi partida la jugó Adri. O al menos la jugué con ayuda de Adri. Y que tengo un problema muy grande con ese juego. Es un enfrentamiento uno contra uno. Donde tienes que ir ganando así. Enfrentamiento, batallas. En diferentes posiciones. Pero cada facción tiene habilidades. Entonces está aquí así. Toda la reta y la de las diferentes facciones. Y sus habilidades. Y yo tengo que leer en todos y cada uno de los turnos que es lo que hacen. Las mías y las suyas. A eso sumarle la pequeña y la buena, ¿vale? Entonces es un juego que me gusta mucho. Pero que no es fácil que juegue. Pero que tengo ganas de jugar. Tal cual. Ahora voy yo. Es un juego que me flipa. Me encanta. Es perfecto. La integración es la caña. Es un sistema de combate directo por zonas. Ya hay juegos tip en digital en ese formato. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Pero los he visto. Me recuerda muchísimo a Hearthstone. Saber lo que tienes y saber lo que puede echarte el otro. Como juego a dos me parece un auténtico juegazo. Pero no me gusta jugarlo con Lorena. Porque me siento que soy un prepotente asqueroso. Pero eso es culpa tuya. Y parece que tal. Y entonces me siento un poco... Spirit Island no, para nada. Para nada Spirit Island. Spirit Island es sufrir y... Y Rifford es darle caña a otro. No, se juega enfrentado. Va a haber diferentes zonas, que es la grieta. A ver, que he dicho zonas que son unas cartas centrales así para que te pongas uno por aquí y otro por aquí. Que no son zonas de mapa, sino que son cartas para ir poniendo. Pues yo me pongo aquí y el otro se pone enfrente. Yo me pongo aquí y el otro se pone enfrente. Entonces se hacen combates pero entre cada uno. Y Spirit Island es cooperativo. Y es cooperativo. No, no sé, no estamos hablando de él. Por ahora, ¿qué pasa con ese juego? Que me flipa. Son todo elementales. Hay elemental de agua, de aire, de fuego, de luz, de no sé qué, de no sé cuánto. Cada partida son con cuatro elementales cada uno, si mal no recuerdo. Hay diez en total. O sea, las combinaciones son bastante épicas. En el momento que ya cambies un elemental tienes que cambiar la estrategia que llevas a cabo. Y me parece, de verdad, para dos, buenísimo. Buenísimo pique tras pique. Pero creo que en este sentido el juego está desbalanceado por nuestra experiencia personal. Yo estoy acostumbrado a jugar constantemente al Hearthstone. Yo estoy editando mientras juego al Hearthstone. Yo estoy buscando novedades mientras juego al Hearthstone. Yo estoy cenando mientras juego al Hearthstone. Y todo lo que hago en casa es una pantalla para hacer cosas del canal y la otra con el Hearthstone. Entonces me siento que la balanza está... Pero como juego es la leche y la recomendaría y se va a quedar en casa. Y cuando Lorena me diga de jugar le diré que sí. Pero yo personalmente no voy a decir por qué por mí lo pasó mal. ¿Me he explicado? Pero sí, es un pepinaco. Básicamente. Más, es que no se pidió. Fue Maldito quien dijo, bueno, les voy a dar una sorpresa. Y nos lo mandaron. Efectivamente. Porque no se pidió. No porque yo sabía lo que iba a pasar. Pero el Maldito muchas veces dice, por su cuenta, él dice, estos chicos yo creo que esto le puede convencer. Con Asmodee también pasa de vez en cuando. Venga. Me habéis pedido esto y te mando esto. En este caso, pues al final a Lorena le ha molado. No, pero la realidad es que a mí me da... Me siento mal jugándolo. Y no es por menospreciar a Lorena ni mucho menos. No penséis eso. Porque en Geston si le meto una paliza a alguien, pues le puedo decir lo que quiera porque está en su casa y no me oye. Pero aquí le veo la cara y me sabe mal. Hay que decir que la vez que se jugó me ganó ella. Sí, bueno. No sabemos por qué. Te gané yo por la última jugada que fue mía. Pero todo el resto de partida... Reforce. Reforce, sí. Lo he aconsejado muy mucho. Tengo más seguro que de precio está tirado. Y... ¿Qué me dirás? Tengo pilecito en el pelo. No, la verdad es que te voy a llevar el pelo. Me lo he recogido, no sé ni qué pelos tengo. Recomendado, de verdad. Si podéis jugarlo, seguro que os mola. Pero tened en cuenta que es un enfrentamiento. Mira, sin haberlo jugado, prefiero 1.348 veces Reforce a un Dantej. Por ejemplo. A GVS me llaman nada. 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 Absolutamente nada. Pero es que Dan, ¿cómo no va a decir lo mismo? Si es que Dan, si lo jugase conmigo, habría ese desnivel igual. Siendo yo jugador 2 de Hearthstone. Pero él es pro de Hearthstone. Y pasaría lo mismo. Pero si nunca habéis jugado ese tipo de juego de cartas. Ahora mismo te lo coges tú, Maite, con NK. Y lo flipáis fuertemente. Y te digo que no os echéis una partida. Os echéis dos del tirán. Seguro. Claro, es que machaca. Claro. Pero en este caso, hubo medio trampitas y la ayudé. Pero que es eso. Me parece muy bueno, de verdad. Siguiente, ir llenándome el chat de mojones de pato, por favor. Venga, que me llegue el olorcito, por favor. Qué desilusión. Eso sí, desilusión. El juego no está mal. No está mal. Pero le falta un... Le falta cosas por todos lados. A ver, que luego nos dicen que no saben de lo que hablamos. Gods, loves, dinosaur. Exacto. Súper bonito. Súper colorido. Con los mipples de los dinosaurios. Con el avance de las especies. La leche. Tiene todo, todo, para que nos guste. ¿Sabes? Yo creo que es lo contrario a Master of Orion. Sí. O a Amy Ndomain. La mecánica es buenísima. Cómo cada animal tiene un tipo de movimiento. Cómo se expanden. Cómo te alimentas para que procreen. La elección de los setas, me parece, la leche. Cuando se activa cada uno. Brutal. Producción increíble. Es que tú lo cuentas y dices, tiene que ser el juego perfecto. Y es perfecto. Pero no. Pero yo creo que está sin acabar. Es decir, ahí le faltan cosas obvias. Por ejemplo, no puede ser que tú acabes la partida y digas, tu puntuación es dinosaurios y huevos. No. No puede ser. No porque yo me he podido quedar al medio camino con las ranas, por ejemplo, y no me ha valido de nada. Eso debería de estar mal. Y debería de haber mínimo objetivos públicos a compartir, como vimos ayer en Electropolis, y objetivos privados. Para el hecho de decir, vale, yo voy a ir a ranas, aunque me la juegue a que la cadena trófica se me vaya un poco al garete, pero sé que rasco un poquito de puntuación. O sea, faltan objetivos de los dos tipos. Públicos y privados. Y algo en el propio movimiento también hace que me chirríe. A mí se me flipó. No sé, ya, 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 no. Que de que falte algo. De que los animales en sí no te sirven de nada, que tengas muchos, por ejemplo. Sí, para comentarlos luego. Claro. Pero, ¿cuántas veces me pasó a mí? Yo los pumas no los tenía. Porque no era capaz de conseguirlos. Entonces, ¿de qué me sirve tener muchos animales? Claro, si no puedo conseguir los pumas, consigo lo otro. Claro. Y si consigo lo otro... Todo igual. No, porque si solo consigo animales y luego no se los comen... A mí no me pasa eso. Yo tenía de todo un poco. Yo creo que simplemente con objetivos extras, en uno o sobre todo en ambos formatos, mejoraría las partidas un montón y no sentirías que no has hecho nada. Porque cuando acabas dices, echamos otra. No, no voy a echar otra. Porque voy a hacer lo mismo para puntuar un punto más o un punto menos o dos puntos más. Ya está. Entonces, si sobran la mitad, yo no entiendo que puedan llegar a sobrar animales cuando se cierra la partida. Pues vamos a puntuar por eso. Vamos a puntuar porque yo tenía un objetivo oculto que me dice que me llevo un punto esta por cada rana. Claro. Eso es lo que está diciendo. Mira, lo que está diciendo, par de mi pez. Eso lo dijimos al cabo de la partida. Es que también me podías pedir un ten con ten entre el ecosistema que estoy formando y los animales que soy capaz de alimentar. Porque al final también eso es la naturaleza. Claro. O sea, si eres capaz de mantener el ecosistema de animales, X número de animales, el ecosistema de depredadores, X número de depredadores, además de hacer evolucionar a tus dinosaurios y tener huevos... Pero es que ahí ya estás metiendo mogollón de objetivos en común y solo se lo lleva al que mejor lo haya hecho, a las ya descompensas. Y luego un par de esos te depriva de puedes puntuarte un punto cada dos ranas, o puntuarte las ranas, o puntuarte las ratas. Mejoraría. Sí. Infinito. 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 ¿Qué pasa? Pues que hilo de venta, ya está. Mojón de patos. Mojón de patos porque... Es desilusión. Es... Le falta, le falta, le falta chicha. Y mira que se come mucha, pero le falta chicha. Capaz que es para que no sea un sistema complicado de puntuación. No, no. Complicado no. Nulo. No hay sistema de puntuación. O sea, no hay sistema de puntuación. No puntuas por nada. Es como, les ha dado de comer, tienes mucho, sí, ya está. Ya está. La Jetsu, igual, sabéis que nosotros cuando ponemos los juegos a la venta, primero van a Tipe. Y ya sabéis que a vosotros le hacemos más descuento que en la propia segunda mano. Como para mí, pero nosotros lo vendimos. No creo que sea tampoco... Si lo quieres, más para lo que nosotros, no lo vas a encontrar. Y... Y por probarlo, te va a salir rentar. Pero... Para nosotros, se nos ha quedado a medio camino. Perdonad, chicos. La alergia. Así que, después del God Love Dinosaur o Barra Mojón de Pato, vamos con un... Novedad, novedísima. Sí. Súper novedad. Es un juego que llevo intentando catar. ¿Catar? Catar, catar. Desde que salió, prácticamente. Number nine, ¿vale? Estamos hablando del number nine. Se lo vi a Vero y le puse por Instagram. Quiero jugar ese juego. Justo hace fin de semana nos veíamos. Mi hijo, venga, que te lo enseño. A mí me flipa. A mí me amó un montón. A mí me gustó, pero... Yo qué sé. Si quiero jugar por niveles, me echo un miyabi. Me revientas, me explota la cabeza y me voy a dormir. Entonces, está bien. Sí. Pero es que ese mecanismo de poliominos, losetas raras, es que me echo el miyabi, me echo, aunque no va en ascendente, el de los centauris. O sea, que tengo, creo que hay mejores juegos que ese. Sí, sí, sí. Entonces, una cosa no quita la otra, pero me gustó mucho. Sería un sello de no en mi ludoteca, porque tengo otros mejores. Si mi ludoteca fuese reducida, pues sí, me pareció bueno, me divertí y tal. Pero tenemos cosas que se vean en la portada del juego. O sea, miyabi. Lo que pasa es que no lo hemos vuelto a jugar porque a mí me explotó la cabeza con el miyabi. Y eso es lo que empezaba. A mí me llamaba mucho. Pero a ti se te dio muy bien. Pero sí, bien. Si lo encontrase, yo qué sé, en saldo por 10 eurillos, como casi lo pillamos. Pues sí, tiene hueco en casa, pero no es para ti dar cohetes. Lo está diciendo mal de mi pez. Lo pusieron a 9 euros. Sí, pero no llegamos a cogerlo. No, no, ya no. No nos dio tiempo. No nos dio tiempo. No nos dio tiempo. Así que, bien, pero... Ni si ni no es como. Creo que tiene muchísima aplicación en clase. Uf, ya está malita por aquí, ¿no? Sí. Pues el siguiente no. El siguiente... Salseo. Viene salseo. Se viene salseo. Dos cuartos casi. Sí. Taime. Stories. Revolution. Una noche de verano. Yo solo voy a decir una cosa. Es la primera vez que juego un juego y que en un momento dado me levanto, me levanté y dije, ¿qué ha pasado aquí? Y eso no me lo ha hecho ningún juego de mesa. Me puedo levantar en muchos cooperativos con marcarme el ECG porque me pongo nervioso, que tiene que salir, que no sé qué. Pero el hecho de decir, sentir como que realmente ha habido un cambio de tiempo y no saber qué cojones ha pasado, solo me ha pasado con esa historia. Fue como, chicos, es más, lo jugamos con Johnny Vero y le pregunté qué es lo que ha pasado. No estoy entendiendo nada, me lo podéis explicar. Y se tuvo que poner Johnny a explicármelo, ¿vale? Porque no había entendido. Chris Lewis, sí. Segunda, no, vamos, segunda temporada, no. Sí, segunda temporada. Temporada azul. Temporada azul, sí. Caja azul. No hace falta ya la caja grande. Hay veces que le echo de menos, yo hay veces que echo de menos los dados. Porque tenía más suerte que con estos retos. Pero, o sea, una idea de olla, gente, fue de decir, ¿what? Tengo que estar y me explotar la cabeza. Eso sí, cuidad con quien lo jugáis. Entonces, nosotros, por suerte, hemos dado con Johnny Vero que le amora muchísimo. En especial a Johnny. Pero este juego no es para jugar con cualquiera. Ya hemos pasado por dos grupos antes. Bueno, por tres grupos realmente. Y los dos primeros no cuajó para nada. Para nada. Sí. Y a ese no le acabo de pillar el rollo, ¿eh? Porque creo que todavía no lo conocemos. Le estaba preguntando más de Mipels. Si tenemos experiencia, las dos de Caja Azul, Proyecto Hadal y Una Noche Verano lo estamos jugando con experiencia. Creo que todavía no conocemos muy bien qué es lo que podemos hacer con esto. Es decir, ya hemos ganado personajes, hacemos el final de partida, tenemos... Bueno, a ver, si lo hemos utilizado, ¿eh? Las habilidades. Se hacen mejoras los demás. Claro, porque otros se quitan mierdas. A mí no me dejan hacerme mejoras. Porque el tuyo, tú eres malo. Tú eres malo. Malo. Dice Inka que le quedan dos del blanco por jugar. Pues darle caña. O sea, time con el grupo correcto de stop. Justo los dados es lo que me arruinaba toda la experiencia del uno. Yo es que... A mí los dados se me daban especialmente bien. Vamos, de hecho, salvo el Cazulu de Zmeida ahí en directo, los dados se me dan especialmente bien. Cris, Luis, ¿a qué mundillo te refieres? Que no conoces nada. Y nosotros tenemos pendiente dos cosas con eso. Sí. Uno con el par de ellos y otro que está ahí. Ajá. Con el par de ellos me he perdido, pero vale. Sí, un vídeo de opinión. Queremos grabar un vídeo de opinión. Con Johnny, que no puede desmentar el time de forma negativa porque te revienta la cabeza. Y eso que mide metro y medio, el desgraciado. Con nosotros, que somos un poquito más objetivos. Y con una persona que ha empezado directamente en esta línea. Queríamos traeros el vídeo así. Mar de Mipel, no tenemos grupo. ¿Ves? Yo ahí sí que recomiendo. Time Stories 4. Es que ni siquiera ves que somos tres. No. No. Busca a la cuarta persona. Es que el tercero puede ver que no. Que no. Que Time Stories es para cuatro personas. De verdad. Y además, cuatro personas que se pasen la aventura completa, juntas. Y que hagan la... ¿Qué? Vale, vale. Y que hagan la aventura desde el principio hasta el final y hagan todas las aventuras. Y lo que las une. Mira Cris, la línea nueva, el azul, a ver cómo te lo explico. Si has jugado al blanco, con que hayas echado una partida, ya me entenderás. El Time Stories, blanco, tiene diferentes cajas. Y todas ellas están unidas por un concepto. Que son el concepto cubos. No voy a hacer más spoiler. Hasta ahí. ¿Vale? Porque es un mini spoiler que os vais a encontrar muy rápido. Era todo una línea temporal, toda una caja. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hay gente que le ha parecido muy buena y hay gente, la mayoría, le ha parecido muy mala. Porque me has juntado una línea transversal en cada una de las misiones que no está a la altura de cada una de las misiones. ¿Qué han hecho con la línea azul? La han separado. ¿Quieres jugar a Time Stories cada misión y tener la experiencia de cada misión y ya está? Pues no hagas nada. Te compras cada caja, lo juegas y tienes tu experiencia de juego. ¿Quieres la línea transversal de los cubos? Pues en esta lo han sacado en la caja de experiencia. Y se supone que lo han hecho así para poder dedicarle tiempo y que realmente sea una experiencia en el juego. Y no pase como pasó con la caja blanca, con la línea blanca. En experiencia, sin hacer ningún spoiler, en experiencia lo que haces es ponerte un personaje. Perdón, ponerte una persona. Una persona. Eres una persona. Tú eres tu jugador, luego tienes tu persona y luego dentro de cada aventura tienes tu personaje. Entonces es lo que te hace. Tu persona gana cosas, pierde cosas, sufre cosas, tiene habilidades que afectan en tu personaje de cada historia. Vale, bueno, que nos hemos liado. Time Stories es buenísimo, con el grupo correcto. Que os vaya bien a los cuatro cuando lo juguéis en la caja de rola. Siguiente. Buah. Mayte. No te separes del teclado, por favor. El de May Stories a nosotros nos gustó bastante. Ah. Muy bueno. ¿Entonces lo hemos jugado cuatro veces? Pues sí. Más veces. Esta línea vendría guay. Sí. Porque son las misiones y os olvidáis. Aquí estoy. Mayte, el siguiente juego del que vamos a hablar es... Bonfire. Bonfire de Estefan Fell que ha traído Maldito Games. ¿Quién queréis? Chat. ¿Quién queréis que empiece dando la opinión? Lorena o un servidor. Lorena, empiezas tú. Y sé cien por cien sincera. Las cosas que me dijiste con la última partida. Porque no hemos hecho solo una, ¿eh? Sé clara y concisa. Ya está, no pasa nada. Ábrete. Y di las cosas. Como tú me lo dijiste a mí. Utiliza... Todo. Dale. Pues si te digo la verdad, no sé lo que te dije. Para empezar, me he olvidado de ese juego. Pero es que tengo mal recuerdo desde la primera partida. O sea, eso lo hemos contado. Mínimo en privado en Telegram. Empezamos la partida con la vesta montada. Y no tenía narices de leerme manual. Aparte de que me estaba quedando dormida. Literalmente. Cuando empezamos la partida. No tenía ni idea de lo que había que jugar. La primera partida que conseguimos jugar. Realmente jugarla. Bueno, ahí ya te está saltando cosas. Se recogió eso. Volvió a montar. Como no nos enteramos del manual. Se puso una reseña del club del lado. Sí. Y de la misma manera volvimos a recoger. Y a guardar una estantería. ¡Uh! Muchas gracias por tu prime, Elena. ¿Quién se ha suscrito hoy? ¿Elena ahí? Ya no me acuerdo. Nadie más. Ah, no. Era un hosting. Vale. Era un hosting de David. Bueno. Estaba intentando resumir un poco la parte intermedia. No, no, no. Y ya la última vez que se montó y se consiguió jugar fue con la reseña de mi queridísimo y amado Altru. Altru, qué bueno. Me encanta. Con eso se jugó. Jugamos una primera partida. Bastante decente. Esa fue decente. Ya sé por dónde ibas antes. Esa fue bastante decente. Pero dije, no me creo con habilidades de poder opinar sobre este juego. Necesito jugarlo otra vez. La partida, ¿te indica cuándo duró? No. Se fue un poquito más. Veamos, jugamos a la una. Fue una partida larga. Intentar hacer la partida perfecta, super combo. Super guay. Coger las hogueritas, coger las hogueritas, coger los no sé qué, hacerte el combo de conseguirlo todo. Pero apenas puntuar en las islas. Porque hicimos poco islas. ¿Y qué pasó? Pues que gané yo muchos puntos ambos. Sí, 40-44. Y yo también pensé y dije, me parece buenísimo, pero creo que necesito otra partida. Y se echó otra partida. No, me estoy faltando algo. Porque la siguiente es la de... No. A cuatro. ¿Por qué te vas a misil? Bonfait no lo ha jugado a cuatro. ¿Sabes de qué juego estamos hablando? Sí, sí, sí. Pues está mal puesta la localización entonces. Vale. He visto esto y he pensado que éramos cuatro. Está mal puesta la localización, perdón. Un juego que hasta la tercera nada. Y que después de la primera partida digas que necesitas otra, eso pinta muy mal. No que pidas otra porque te guste, sino que necesites otra para enterarte. O para opinar. O sea, a nosotros si nos gusta un juego, nos gusta desde el principio. Muy probablemente. En la segunda, yo seguí con la misma táctica, pero yéndome a las islas. Me monto misilas, voy cogiendo poquito a poco, me voy a una, me voy a otra, al final va a puntuar. ¡Claro! ¿Y qué pasó? Que cuando tenía todo el chiringuito montado, Lorena dijo, venga, va que te vas a cagar. Fue como, es tu último turno. Cogí yo y le dije... Cuando ella acabó su turno de prepararse todo, dice el mío, le dije, Lorena, se ha acabado. ¿Cómo? Se ha acabado. Hizo lo justo para cerrar las, los siete puestos... El cierre de partida, no me acuerdo exactamente cómo se llaman. Meter las hippies. Lo justo para cerrar. Ni hogueras, ni colores, ni... ¿Qué ha salto ahora? Just Cucu. ¡Olé! Gracias. Gracias. Ni hogueras, ni colores, ni... Ni objetivos, ni nada. O sea, nada, nada, nada. Lo justo, hizo lo justo para poder conseguir lo que... Cogió. La segunda partida, si me han dado recuerdo, duró media hora. Tampoco lo pone. Pero sí, fue muchísimo más corta. La mitad, seguro. Incluso menos. En media hora habíamos ventilado un Stefanfeld. Entonces, ¿qué pasó? Que no es un Eurogame, es un juego... Es una carrera. Se convierte en una carrera. Ya está. Mi jugada fue, voy a la isla, cojo loseta, hago misión. Cojo loseta que me da las ayudantes estas. Voy a no sé qué y hago no sé qué. Al final, me hice el... Me desbloqueé hasta tres de las hippie colgas neutrales, solo con la zona exterior. No puedes ir solo a una cosa. No, no, claro, no fue solo a una cosa. No. Yo no iba solo a una cosa, pero yo lo estaba preparando todo para tener todas las hogueras, empezar a coger todo lo de la hoguera central para las fichitas, para unir los focos, para llevarme a las sagradas estas, a las hogueras, para que luego me puntúaselos. O sea, yo lo estaba preparando todo, que te cagas. Pero... No me dejaron. ¿Yo qué hice? Salcas, bonfile. Cogí y me puse... Y lo primero que me hice, me rellené. A saco, ¿eh? Y cuando digo a saco, es a saco. Casi toda la parte de Acción Verde, ¿vale? ¿Por qué? Porque me cogí un personaje que lo que me hacía es que cuando movía las tipas, no me daban el material que indicaba, sino que yo elegía el material que me daban. Entonces daba igual a cuál isla fuese, a por... Misiones. Porque me sobraban materiales. Porque cada vez que se movían, me daban. Y me daban lo que yo quería. Ah, ¿que en esta me pide esto? Pues suelto esto. Ah, ¿que en esta me pide esto? Pues suelto esto. ¿Y qué cogía? Chorri. Chorri mierdas. Entonces, ¿qué pasa? Que me hice con todas las hippies colgadas en las islas. En las neutrales, las utilicé para coger... Con la acción de que te llevas... También las hippies colgadas. Al final, verde relleno, ese relleno, misiones rellenas, llené la zona central muy rápido. A dos jugadores, no sé si son seis, que tienen que haber, o siete. Y yo ya os estoy diciendo que con esas 23, y eran siete, ya hizo dos o tres misiones como mucho. Claro, Salga está diciendo, pues a mí me gusta mucho. Sí, claro, yo también pensaba que me gustaba con la primera partida. Pero cuando el juego se convierte en una carrera, y en mi peltopía no nos gustan los juegos de carrera... Aún así, puntuación 65-70. O sea, hay un punto más de diferencia que en la partida anterior. Los dos bastante más altas. Se jugó mejor. Si esa partida hubiese sido normal, y si hubiese jugado normal... Yo jugué a cerrar. Y si se consigue hacer, el juego está mal. Claro. O sea, está claro que la gente que... A ver, la gente no. Napier suele hacerlo. Suele ir a romper el juego. Suele ir a buscar estrategias raras. Te la juegas mucho con ciertas cosas. Y normalmente, cuando haces eso, pierdes. Y pierdes estepitosamente. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que el juego está roto. O sea, perdón, de que el juego no está roto. Intento hacer esto. Intento hacer esto. Y... Y no sale. Y no puntúa. Pues no, es que el juego no es para hacer una carrera. Ahora, hago una carrera y me sale bien. Y encima gano. Y cierro. Y fastidio a los demás. El juego está roto. Le dije de una multita a eso. Fue un coitus interruptus. Y si quiero un juego de gestión de recursos en formato carrera, me he hecho ocho montanas. Y se me da de culo, pero me lo he hecho. Sé que esto va a traer cola. Cuando lo vean y vendrán muchísimas críticas. Pero, si yo puedo jugar a cerrar la partida, yo no diría que está roto, porque no creo que esté roto. Este fanfare no hace nada roto. Pero si te dan esa opción, la puedo tomar. Y si la puedo tomar, la hago. Y si os jodéis los demás jugadores, pues a... Pero entonces sé que la próxima vez que tenga que jugar contigo, tengo que jugar una carrera. No un bonfire. Básicamente, bonfire, he hecho un Zolkin 2.0. Sí. Nunca volveré a jugar con Napier a Zolkin a dos. Jamás. ¿Por qué? Porque Zolkin es un Eurogame de gestión de la leche, pero si sabes colocarte y putear, ganas por una sencilla razón, porque no nos dejas a los demás jugar. Y es fácil ver esos juegos. No, a los demás no, a dos jugadores. No, no, no me refiero a mí. Creo que si jugases con cualquier otra persona harías lo mismo. Si la otra persona no empieza a hacer lo mismo que tú antes. Exacto. El problema es que a dos jugadores ya no lo puedes controlar. La persona que empieza a hacer eso, si sigue haciendo eso, no hay partida. Este grupo de juegos está prohibido en mi casa, mi mujer no le gusta nada. Entonces, sigue estando en la ludoteca, por ahora, por si en algún momento se nos cruzan los cables y decimos, vamos a echar un bonfire, pero os digo, está el primero en la lista para decir bye bye mi picolísima dama y salir de casa. Queridos tippers, ya sabéis. No, no. Y mira que a Stefan Fell le como la porongota. Pero en este caso, si me das esa opción, tío, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer y se puede hacer muy fácil. Muy, muy fácil. Hay que ver si, sabiendo eso y haciéndolo todo, si funciona. O se rompe tanto la estrategia. Pero mala experiencia de manual, de tres montajes, bueno, dos montajes y recogida, hasta la tercera nada. Bueno, de hecho estuve incluso debajo de la mesa escondido. En la de, mira, vamos a montar otra cosa. Pero si por no recogerlo, tablitas y fuera. Ocho. Dunaya. De Blam. Blam. Gracias, y yo lo catalogaría como un juego de iniciación. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Muy sencillo. Coño, este es el que queríamos grabar en mi nuevo formato. Ya. Que como no me enseñas, pues no lo puedo grabar. Ya. Porque a Napier se le ha ocurrido otro... Uy, que más suena hablar en tercera persona. A Napier. Se me ha ocurrido un nuevo formato. Que Dunaya sería perfecto para escenarlo y ver si funciona. Vale. Estoy... Vale. Ah, vale. ¿Os ha flipado cuál? ¿El Dunaya o el Bonfire? El Bonfire yo creo que se puede hacer una partida súper épica de hora y medio. Sí. Pero si llega un listillo y cuando estás empezando a montar el chiringuito te lo corta, pues... Es una experiencia más. Claro. Eh... Par de nipples. Vuestra experiencia no ha sido la misma porque no habéis jugado con Napier echando una carrera. Que es así. Que yo creo que el juego... ¡Ah, no recorre que te pillo! Claro, el juego jugado... Eh... Iba a decir normal. Es que tampoco creo que no sea normal. Si tienes la opción... Es... 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 Es para hacerlo. Si tienes la opción es porque se puede hacer. Por tanto, no tiene que ser anormal jugarlo así. Pero si no te cuentas a nadie, que lo haga. Porque ¿para qué voy a echar una carrera? Pues efectivamente. Te echar una carrera y no funciona. Dunaya. Eh... Creo que es un muy buen juego de iniciación. Muy bueno. La mecánica es muy sencilla. Eh... Tanto la activación de los Dunayas como la activación de dados. ¿Qué es lo que pasa? Que yo con el... La descripción que había leído. Me esperaba un juego tirando a Durete. Y es un juego muy familiar de iniciación. Entonces, está bien. Está bien el juego. Pero se queda cortito. Claro, también entendiendo que quien lo ha producido, quien lo ha editado, es Bloom. También ahí. Blam. Ahí también te haces un poco la idea de qué tipo de juego va a sacar. Y yo me vine un poco de arriba. Pero... Estéticamente es guay. Funciona bien. Me compito aquí. Este lado lo cojo para activar esto. Y lo... Y lo reciclo como tal. Vale, mira. Un segundo. Dice Mar de Mippels. Sí, pero por ejemplo. Yo jugando a Stone Edge muchas veces puedo cerrar la partida y dejo algún turno más. A ver. Es que son cosas diferentes. Ayer, en Mercado de Lisboa, Adri tuvo la opción de cerrar inmediatamente o dejar un turno más. En cualquiera de las dos opciones iba a ganar. Es decir, era dejar un turno más o bien para que se viese la partida o bien para que yo pudiera jugar algo más. Pero hacer ese turno o hacer ese turno y el siguiente no había diferencia. O sea, algún punto más que ibas a rascar o que iba a rascar yo. Pero no iba a haber diferencia. Pues cierra ahora o cierro el que viene. No, no. Lo que estoy hablando de Bonfire y perdón por volver al juego anterior es literalmente una carrera. Literalmente. O sea, es hacer, 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 hacer para provocar el final de partida. Y que haciendo eso, se gane la partida, le pasa algo al juego. No te estoy diciendo que esté roto. Pero no debería ser factible. Si vas muy rápido y no consigues ciertos objetivos, ciertos puntos, ciertas cartas, ciertas hogueras, ciertas sagradas, me da igual. No puedes ganar. Te voy a echar a editar todo esto cambiando los maneras aquí abajo, ¿sabes? Mala experiencia, mala experiencia y obviamente no lo recomendamos. Y no lo recomendamos por lo que nos ha pasado. Entiendo que os pueda flipar porque entiendo que las dos o los dos o el grupo que juguéis vais a hacer combos guays y hacer una gestión que te cagas. Lo entiendo. Pero yo probé otra cosa y salí igual de bien y te lo mentiras en media hora. Claro. No, media hora, no. Serían quizá 40 minutitos. Pero, mala experiencia. Seguimos con Dunaya. Dunaya, fácil y sencillo. 60 minutos de partida. ¿El qué? 60 minutos de partida. ¿El qué? Dunaya. Fácil, rápido, sencillo para toda la familia y es un juego de iniciación. Tienes tu interacción además con los dados que los puedes reciclar en el tablero o en otro jugador. Es un gestión de dados. O sea, eso sí o sí. Me mola mucho. Como iniciación, como un juego de iniciación para primeros gestiones de dados está muy guay. Si lo estás buscando no está aquí. Bueno. Es un juego que saca a Blanc. Sabéis que tenemos colaboraciones con varias editoriales internacionales y una es ella. Entonces no lo mando. Mi idea es si ese juego sale en algún momento en mi Peltopía va a ser solo y exclusivamente si conseguimos hacer bien y de forma llamativa el nuevo contenido que te comenté. Si no, no va a tener reseña porque no. ¿Vale? Pero bueno, no os perdéis gran cosa. Eso quizá lo pueda llegar a traer mercurio porque es un familiar. No es tan... no tira tan anio infantil. Toca un poco más. Joder. Como chakra que es igual de Blanc. ¿Vale? Pues es ahí con un poquito más de despliegue. Sí, Patrita. Hoy estoy reventado y no sé por qué porque hoy he dormido. Hoy he dormido en mala postura porque me duele la espalda. Pero he dormido. Pero estoy reventado. Reventado. He hecho un risotto y me habré cansado de hacerlo. Eso es. Siguiente. Boomerang Australia. Juegazo 2. Juegazo 2. Se lo dimos ya con el proto cuando hicimos el vídeo para la campaña. Y es que es un juego cortito. Porque se hace cortito. No es un... A ver. Vamos a ver. 23 minutos. Son 4 rondas. 4 rondas. 23 minutos. Es un pepinote. Juegas media baraja. Juegas la otra media. Juegas media baraja. Juegas la otra media. Se acabó la partida. Y está muy guay. Es que va como un tío. Es que es un juego de baraja. Son varias puntuaciones. Vas haciendo los visitas, los souvenirs. Las áreas y los animales. Y es que funciona muy bien. Funciona muy bien. Un pepinaken. Que me alegro muchísimo que lo haya traído SD. Y triunfará. Y si no triunfa es porque no lo estés comprando. Así que hay que comprarse los cabrones. Porque es buenísimo. De verdad. Efectivamente. Electropolis. Electropolis. A ver. Lo primero. Tenéis un vídeo ya de partida de opinión. Hoy. Hoy. Podéis ir allí porque sí que damos opinión al ser partida. Sí. Simplemente con el hecho de que haya salido en partida. Ya quiere decir algo. Pero es que ha molado. Ha molado. Es un juego. Como decíamos ayer. Que no me quiero repetir. Pero bueno. Hay gente que ve solo mis juegos de mes. Entonces. No me quiero repetir. Pero como decíamos. Es un juego. Que te lo ventilas en una hora. Sí. 58 minutos. 52 creo que duró ayer. 58. ¿Seguro? Sí. Vale. Pues 58 minutos. Rápido. Despliegue. Pequeño. Sí. Es contenido. Cajita pequeña. Es decir. Que si en algún momento te vas a algún sitio. También te ocupa poco. Y te da chicha. De gestión. De losetas. De abstracto. De gestión de recursos. Es que tiene muchas cosas. A va a ver. Buenísimo. Buenísimo. Es más. Según hemos subido el vídeo. Ya ha habido un comentario. Que me ha hecho mucha gracia. Que dice. Muy bueno. Pero no le dais el sello de jugazo a dos. Jiji. Claro. Porque. ¿Por qué no le doy el sello de jugazo? No porque no se lo merezca. Sino porque si yo empiezo a dar. Sello de jugazo a dos. A cada cosa que realmente me parece un jugazo. Ese sello va a perder. Se desvirtúa. Se desvirtúa. Y pierde su valor. Entonces yo. Electropolis. Es un juego que te recomiendo. Y se llevaría el sello de te recomiendo. Y me parece muy bueno. A dos. Y creo que a tres. Iría igual de bien. Porque si se sacan malosetas. Yo cuatro exactamente igual. Entonces. No creo que se tenga que llevar ese sello. ¿Quién ha hecho movimiento cejil? ¿Tú? Yo. No lo sé. De qué están hablando. No sé. De qué están hablando. Pero me parece. Muy bueno. Siguiente. Uno que se va a venir en partida. ¿Vale? En una partida en directo. Se viene este juego. Santa Mónica. De Delirium. No sabemos cuándo. Mínimo en la segunda semana de... De mayo. De mayo. Como pronto. Y... Agridulce, eh. Es sencillote. Es sencillote también. Creo que nos falta jugarlo otra vez. A un Kit Kat. Sí. Electrópolis. Y cuadrópolis. La colocación de losetas funciona así. Y... El tema de... Si pones adyacente A o adyacente A. Puntúa o no puntúa. O te quita. O te tal. Sí. Probarlo que os molará. Pero la forma de coger las losetas no. Es diferente. Continuamos. Mónica. Santa Mónica. Que a mí me pareció sencillote. Creo que tiene muchas cosas. Y que a lo mejor en una primera partida no las ves todas. O no consigues pillar la mecánica. Pero me... Remito a cuarto de hora antes en el vídeo. O cinco minutos. Después de la edición. Esto no suele tener edición. Un juego en el que la primera partida no me deja ver todo el juego. No tengo claro cuánto me gusta Santa Mónica. Ese juego yo tuve un problema directamente con el manual. Cuando me dice que la loseta inicial del jugador es de doble cara. ¿No es de doble cara? No es de doble cara. Tiene dos caras. Pero es la misma. Ahí ya me rayó. Porque ya me empezó a rayar. Si no sabía llegar una copia defectuosa. Porque si me dices que son tableros a doble cara. Es que cada cara es diferente. No que cada cara es igual en las dos caras. Eso me explotó la cabeza. Y todavía después de no sé cuántas semanas. Sigo con el run run y estoy rayado. Porque una cosa que le daría desjugabilidad. No se ha convertido en... Ah no sé qué está pasando. Entonces ya empecé con el manual chungo. Porque yo miraba y digo no, no, no. Que aquí pone que puntúa por gafas y aquí puntúa por gafas. No es doble cara. No me engañéis. No me engañéis. Decidme la verdad. Segundo. Es un juego muy sencillo y yo pensaba que se iban a poder hacer combos mucho más grandes y mucho más tochos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que creo que la solución para traeros eso y para nosotros poderle dar otro tiempo es una partida en directo. Para que veáis nuestras sensaciones en vivo. Porque quizá ya conociendo mejor cómo funciona, las cartas que te pueden salir, con qué se puede comparar alguna cosa. Claro. Pues ya lo ves de otra manera. Pero una reseña de eso es que en dos minutos se hace una reseña. Muy sencillote. Y es muy visual el juego. Entonces creo que eso va a quedar mejor en partida. Mira, dicen, me faltó algo en Santa Mónica. Esperaba mucho más. Es un sí, pero no. Es que creo que es muy sencillo. Yo esperaba que se pudiesen hacer más combos. O más grandes. Y al final se me queda un poco light. Entonces quiero darle otro tiempo y quiero hacerlo en directo. La experiencia en los juegos de Sauron es que la puntuación va bajando. ¿Va bajando? Cat Lady es muy bueno. Cat Lady es buenísimo. Sí. Más eso. Santa Mónica básicamente se ha quedado en un bluff. En el sentido que se ha deshinchado. Se ha desinflado. Ah, cuantas más partidas menos puntuamos. Puede ser. A ver. Lo jugaremos en directo, ¿vale? ¿Menos? ¿Cuántos puntos echamos? 29. ¿Y yo? No tienes puntuación. Ah, yo no jugué. Ah, 29 a 27. Mira, aparece todo el... Me equivoqué. 29 a 27. Vale, vale. 29 a 27. Pues eso. Creo que es un juego que se puede jugar en directo. Porque podéis verlo muy bien, es visualmente atractivo, podéis entender un poco al tener ese mecanismo puzzle, aunque sea solo en dos filas. Y creemos que puede ser divertido el verlo directamente partida y así daremos nuestra opinión tras una segunda partida. Y eso se irá seguramente para la segunda semana de mayo. La primera semana, complicado. O sea, la primera semana no me vais a ver el pelo. No, la primera imposible. Siguiente. Mercado de Lisboa. También directo de ayer. Que cuando se publique... Que lo verán mañana. ¿Mañana? ¿No es que da lunes? Mañana. Martes. Bueno, a ver. Es que visteis nuestra opinión ayer. De nuevo vuelvo a repetir. Es que no quiero repetirme. Pues con... Resume. Conciso es el juego que nosotros ahora mismo estamos necesitando. Junto con Electropolis, creo que son el... Para otro tipo de juego que estamos buscando. Rápido. Sencillo y se sudo a la vez. Depende para qué. Y que puedan montar y desmontar y jugarlo y recogerlo en una hora. Básicamente. Ha sido un bostezo de los fuertes. No podía bostezar porque si no parecería el de donde viene. Venga, siguiente. Que deberéis... Debéis de compraros todos este juego y es... Lucky Numbers. Lucky Numbers. Lucky Numbers. Lucky no Lucky. Lucky es el forastero. Es Lucky Numbers. Juegazo. Se llevó el sello de Juegazo 2. No sé cuánto vale ese juego. Si 17, 18 euros. Tenerlo en casa. Porque es un juego que funciona muy guay. Es fácil. Y te echas dos, tres partidas del tirón. Sí. Buenísimo. Pica mogollón. Hacía mucho que al terminar la partida yo no le decían a Pierre. ¿Echamos otra? Y se echó. Y luego dijo, echamos otra y fue como... Juegazo. Juegazo de verdad. Calidad, precio y jugabilidad la que queráis. O sea, es que es buenísimo. Esto es... La leche. Y es que la preparación es... ¿Qué calor quieres? ¿El verde? Vale, pues no lo vas a ver. Y el morado. Lo mezcla y se saca. Ya está. 17, 25 dicen. El password os picaba tanto. El password no nos gusta. Es un hashtag mojón de pato para nosotros. Así que, Luqui, buenísimo. Sí. Siguiente. Plata. Elodie, tenéis otra señal también. Creo que es un juego para no jugones. O para jugar con no jugones. O para jugar... Típico juego después de una... Iba a decir de una pachanguita. De una comidita ahora cuando abra el toque de queda. De cuando se termina una barbacoa, echarlo con las 5 o 6 personas que estén jugando. No me acuerdo para cuántos jugadores son. Sí, llegado hasta 6. O el típico de que te juegas con la yella después de las uvas. Es un juego que se enfoca a un público no jugón. Y que, clarísimamente, igual que tengo en la reseña, la versión A2 es su peor versión. Eso sí. El juego, yo entiendo que a 3 o 4 jugadores o por equipos tiene que picar un montón. Sí. Porque es un juego de bazas. O juegas una carta, o juegas dos cartas iguales, o juegas una escalera. Y en base a eso se juega. Eso sí. Pero... A 2. A ver, a 2. Me voy, me voy. Yo de esto no voy a decir nada. Venga. No, que luego te enfadas conmigo y me eches la bronca que vamos a perder nuestra rigurosa opinión porque siempre digo lo mismo porque siempre digo lo mismo y al final no nos va a hacer la gente caso porque siempre estoy igual. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que dices? Top. Top 2021. ¿2021? ¿Este no dices top de la semana? Top 2021. ¡Ojo! 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 Estamos hablando de... ¡Fairytalein! ¡Fairytalein! Precioso. Mira, yo nunca hablo de gente que no conozcáis. ¡Lo he cambiado de sitio! Ah, sí, por el toque de Lorena. Está aquí. Está aquí. ¡Aquí! Enséñalo. Va a venir su reseña. A ver. Mira, tengo una... Mira, spoiler, spoiler. Alerta, spoiler. Es un juego a dos que se va a llevar el sello de Jugazo a dos. ¡Vamos! Eso, eso indica la calidad de juego que es. Porque es muy difícil que en casa pase eso. Mira, tengo una compañera en el curro que no es jugona. ¿Vale? Tiene... ¿Al saco? Tiene un virus y un exploding kitten. Para jugar con la pareja. Y según lo jugamos, y sin conocerla porque Adri no la conoce. No la conozco. Me dijo, enséñaselo que lo tienen que jugar. Sí. Y al día siguiente le enseñé el post que hicimos en Instagram. Oye, pues me gusta. Este juego es peor que las pipas. ¿Cuántas partidas llevamos? ¿Tres? ¿Tres? Desde el 25 de abril. O sea, este juego lo mejor el 25 de abril. Mola un montón porque juegas con los personajes hacia un lado y hacia el otro. Tú juegas hacia ti y el otro juega hacia el otro. Obviamente se juega enfrentado. Y es que por detrás es súper bonito porque parecen bocetos. ¿Veis? Los de abajo están pintados. Y el de arriba es un boceto. Para saber que no es tuyo. Y luego haces así. Y le dices al otro. Te he reventado. Vale, sencillo. Id a nuestro Instagram. Tenéis un post hablando de este juego. Mira, mira. Un segundo. Y veis las imágenes de cerca porque aquí no va a hacer justicia el vídeo con el foco de frente. Es que Chris Luis me está tocando la moral. Es como el tres en línea. El tres en línea me come. Mira, no. Este es el típico juego que si le denominas tres en raya vitaminado. No. Si cállate, te lo acepto. Y te digo por qué. Porque se juega en vertical. No. Y tienes que jugar con la posición de las fichas que tú juegues. Pero no en tres en línea. Ay, calla. Pero cada uno de los personajes... Toma. Que es que falta algo importante. Cada uno de los personajes tiene una habilidad diferente. ¿Vale? Entonces no se juega con todos. De ocho se juega con cinco. Y cada habilidad... ¡Buf! ¡Me estás despistando! ¡Hostie! Y cada personaje puntúa de una forma diferente. Con los tuyos. Con los del otro. En línea. Si te ponen una encima. Si te juegan en diagonal. Si lo juegas tú. ¿Vale? Entonces... No es un tres en raya. Porque no tienes que hacer nada de... Con los personajes. Ella no hace nada. Ella pierde siempre. Pero yo juego. ¿El lobo? ¿El lobo? ¿El lobo? ¿El lobo? ¿El lobo? Mira, 18-24. Este no está. No está la puntuación de ese. Y 13-18. Falta una puntuación en medio. Es la hostia, gente. De verdad. Y ahora... Vamos a tratar... Lo último que voy a decir... No. Ahora me dejas hablar a mí. Lo último de este juego. ¿Vale? Aparte que se viene la reseña que va a grabar Lorena. Ahora me vais a venir diciendo que este juego es caro. Porque esto... No es necesario. Y yo lo voy a resumir muy fácil. Si este juego no tuviese esto. Y este juego no fuese así de caro. Yo no estaría en mi ludoteca. Y lo tacharía como un mojón de pato. Porque si yo... Tengo que jugar así. Lo veo. Si yo tengo que jugar con el tumbao. No vería las conexiones de la misma manera. Aunque uno juega de una punta y otro de otra. Además yo lo dije. Cuando acabamos la primera parte dije. Joder, esto se podría jugar en un tablerito. Así poniendo las fichas. Pues uno por un lado, otro para el otro. ¿No? Pero no se vería tan claro. Porque como os he dicho. Si tú bajas una ficha hacia tu lado. Lo ves en color. Y si te la juega a otro hacia su lado. Tú lo ves en boceto. Entonces... Es muy visual. Tú juegas en color y tú en boceto. También valdría. Ya. Pero no. No. Yo no sería capaz de verlo. Porque... Así yo puedo tirar donde quiera. ¿Me entendéis? Porque no cae. Aquí. Si yo cae aquí. Cae. Y sé que cae ahí. No hay más tutía. A ver. Explicame una cosa. ¿Qué es lo que has hecho? Para que en el chat te digan. Déjale su soporte de lengua. Y yo me he perdido. Pues cuando has dicho... Que... Cuando has dicho que te estaba distrayendo. Estaba sacando la lengua por aquí. Porque que se lo comía todo al fairy tale. Por favor. ¿Se ha visto mucho? Que no lo sé. A ver. El otro día enseñé el objeto y la lengua. El próximo día... Adivinar qué va a ser. Oh Dios, qué mal estoy. Hola. ¿Has dado un golpe? No. ¿Tienes un chichón en la ceja? Es un botón para apagar. No lo sé. Que lo ha dicho Totó que a ti. Que yo no he visto nada. ¿Tan caro es el juego? Pues no lo sé. No lo sé. Se le pidió a Asmodee. Me lo ha mandado con amor. Y mucho cariño. Y yo le he dicho... Oye, querido Asmodee. Asmodeus. Mejor demonio del infierno. ¿Ya vas a hacer spoiler otra vez? ¿Ya vas a hacer spoiler otra vez con lo que estás diciendo? ¿A que sí? Vamos a hacer esto con este juego. Querido demonio. El primer demonio que se creó en el infierno. A manos de Lucifer, por si no lo sabéis. 40. 39,95. Es el primero de los 7 demonios del infierno. Creado por Lucifer. Vuelvo a repetir. Y le dije... Pero... Hay que hacer esto también. Y me dijo... Lo miraremos. Ya esté ahí y puedo ver. No he dicho nada. Ya. Es que no voy a ser que... Que... Bueno, el huele. Y... ¿Sabes? Que ya nos ha pasado. Entonces no quiero hacer spoiler. Buenísimo. La leche. O sea... Ahora me dice Lorena. De... ¿Echamos una? Y digo... No. Echamos 3. Al mejor de 3. Entonces solo echamos 2. Y este es el mejor de 3. Solo echamos 2. Gilipollos. Es que... Y... El juego es de Paolo Mori. Y... Rebónsadori. Paolo Mori. Hay algo de Paolo Mori ahora en Kickstarter. Me da igual. Eso ya... Se ha coronado. Se puede jubilar. No también. Así que... Comprárselo. ¡Oh no! Seguimos. Me ha robado el boli. La muñeca, la muñeca. Pero si eres tú. Si yo no he hecho nada. Buah. ¿Qué tal el crío? Pues creo que no me come bien. Crío. Vamos a hablar de crío. Voy a empezar yo. Rápido, ¿vale? Producción increíble. Estética que me flipa. Volvemos con la temática que... Y... Juego. Que creo que es buenísimo. 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 Pero que es súper... Tu versión A2. Creo que es la peor de todas. Nada más que añadir señoría. Adjudicado. Sí. Es muy bonito. Es muy llamativo. Tiene unos colines que te cagas. Las fotos quedaron brutales. Podéis ir a Instagram a ver una mini reseña. Y unas fotitos. Y el juego... La idea es buenísima. Creo que es buenísima. Pero claro. Como hay que es localizaciones. Y A2 sí. Se tapan más. Pero la integración es muy pequeña. A3 tiene que ser la leche. Ese es uno de los que quiero jugar con Johnny Convero. Con Johnny Convero. ¿Es un juego con Vero? Venga. Continuamos. Siguiente. No, 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 no. Ya le voy a hacer sin ver la coña esa. Porque nunca me había dado cuenta. Con Vero tú. ¡Oh, mamá! Siguiente, venga. Que el siguiente sí nos ha gustado. Y se viene... ¿Qué se viene esta semana? ¿El viernes que vas a grabar? ¿Esto o del que vamos a hablar ahora? Toma. Estaba hablando yo con ellos, tranquilamente. Además, cuando ganas a Ferytel se te queda totalmente la cara del cerdito. ¡Del cochino! ¡Oh, mía! No puedo, no puedo. No. ¿Más atrás? Saca la sede. Está aquí, está aquí delante. Está aquí delante. Que esta no va a ser tan blanca. Ya, pero ahí está borracho. No es la misma. No se puede beber. No es la misma. Aquí se le ven los dientes. Ahí es como... Vaya ciego, llevo un tronco. Venga, va. Lo saco para el viernes. ¿Qué queréis el viernes? Bueno, el viernes queréis la reseña de Ferytelín. Que yo creo que se dice así, todo rápido, para que suele como... Ferytelín o Tuscany. Que es el juego que vamos a hablar ahora. Ir poniéndolo en el chat y... Escúchame, hago después una... Una encuestita en Instagram. Ir después a votar. A vos opinas eso, entonces le da un aire al tortuga. Ahí lo dejo. Oh, me he ahorrado unos billets. Ir poniéndolo en el chat. Viernes, ¿queréis Tuscany? The cast of Tuscany. Viernes que viene. O Ferytelín. Ferytelín. Y mientras hablamos del Tuscany. Cast... Eh, mira. ¿Qué? Lo adoro. Me gustó mucho Tuscany. Castillos de Borgoña es un juego que me gusta mucho. Eh... Castillos de Tuscany no es incompatible con Borgoña. Es un vídeo que no teníamos pensado hacer. Pero ayer hablaron de ello. Mira, yo lo voy a resumir, ¿vale? Hablemos de mi grandísimo Lorenzo el Magnífico. ¿Vale? El Lorenzo el Magnífico es un Eurogame con su punto de gestión de dados épico y lo mejor que hay en el mercado. ¿Vale? Luego, llegó el señor Maldito Games y nos trajo también la edición de Maestros del Renacimiento. Y te lo vendieron como Maestros del Renacimiento. Y su subtítulo era Lorenzo el Magnífico, el juego de cartas. Entre paréntesis, mis cojones 33. ¿Vale? Ahora, ¿veis esa comparativa? Que... Ese es la realidad de Borgoña y Tuscany. Tenemos Borgoña, un juego de... Un Eurogame. De gestión de dados. Sencillo, pero difícil de dominar. ¿Y qué te saco? Un Tuscany que tiene... La base es la misma porque las edificaciones... Es lo mismo, pero... Ah, que si te damos mal los dados porque eres un lucky loser. Pues te mete una gestión de cartas para conseguir ganar. Entonces, ni es mejor ni es peor Tuscany que Borgoña. Sino que con la misma base de colocación de losetas. Uno te ha dicho, te lo venden dados para que te quemes el cerebro. Y quieres un juego más ligerito, te lo venden en formato de cartas. ¿Incompatibles en la ludoteca? Nine. Lo podéis tener los dos. De sobra. ¿Cuánto duró la partida? Creo que fueron 45 minutos. 42. Ahí lo tenéis. Esta es la comparativa. Está Lorenzo y Maestro del Renacimiento, que nos lo metieron con calzador y nos engañaron a todos. Me incluyo, ¿eh? A todos. Y luego tienes... Que creo que con esto ha pasado lo contrario, que no ha hablado nadie de eso. Y es como... Tienes el Borgoña y el Borgoña de Cartas. Lo vamos a llamar Tuscany. Sí, porque también hay un Borgoña de Cartas. No os confundáis. Yo lo resumiría así. El doble track... Y también podéis ir a Instagram, que tenéis ya unas fotitos y una pequeña impresión. Es buenísimo, de verdad. Es buenísimo. Y no hay reseñas por ningún lado. Por eso vamos a venir nosotros y vamos a decir... Ajá de memoria. Tuscany es muy bueno. Entonces, volvemos a preguntar. ¿Qué reseña queréis este viernes? ¿Tuscany o Fairy Tail? Te están diciendo que hagas una encuesta por Instagram. Ya. Buenísimo, me parece buenísimo. La estética es que es exactamente la misma. Y hay una cosa que me flipa del Tuscany. Cuando tú construyes aldea, decides qué mejora te haces. Ya has cambiado el juego. Porque puedes ir a poder coger más losetas. Puedes ir a tener más comodines para poder gestionar tus cartas bien. Puedes tener ayudas. Es que es totalmente diferente con la misma base. Fairy Tailing, Fairy Tailing. Fairy Tailing. Pues el viernes tenéis sello de jugazadores a Fairy Tailing. Bueno, luego hago la encuesta de Instagram de todas formas. Vale, se acabó mil juegos del mes. Porque nos quedan Electropolis y Mercado de Lisboa. O sea, hemos acabado en el top de la semana. Con Fairy Tailing y Tuscany. Buah. Este mes ha sido quizá de los que menos hemos jugado. Pero de lo que me dijo. En febrero fue muy malo. ¿Te recuerdo que hubo un mes que no hicimos juegos del mes? Ya, bueno. Estoy hablando ya de este año. Tú vives en el pasado. ¿Febrero es este año? No, febrero fue todo MyCity. El que dices tú fue del año pasado. En noviembre así que no lo hicimos. Febrero fue todo MyCity. Que por eso se sorteaba este mes. Cristina, es que no sabes ni en qué día vives. Te meten tales palizas al Fairy Tailing que te quedas loquísima. Este mes hemos jugado poco. Comparado con el resto del año. Pero creo que todos han sido grandísimos juegos. Es que todas las partidas de MyCity fueron marzo. Fueron mis juegos del mes marzo. Y yo estoy hablando de febrero. Bueno, entonces continuamos. Tenemos el chasquillo con Bonfire. Pero Electro Pierlis nos ha flipado. Tuscany nos ha flipado. Fairy Tailing nos ha flipado. Santa Mónica, quizás. Tenestory nos ha flipado. Bumberan, Australia. Encantado con nosotros. Fibado. Boa ha flipado. Looking Amber flipado. Y Master of Orion nos ha gustado mucho. Ha habido un par de chasquillos por ahí. Pero más que chasquillos porque no nos hayan gustado es porque se han desinflado un poco. Así que yo estoy contento. Ya subimos. Cris Luis, tenemos un vídeo... Bueno, tengo un vídeo de opinión hablando de los IQ Files. Echarles un vistazo. Un pila de dos... Eh, nos falta eso. Ese no está metido. ¿Cuál? Leñe, los tres IQ Files. ¿Quién lleva esa aplicación? ¿Y por qué no está metido? ¿Quién lleva esa? Porque se juega en casa de... No, claro. Es que si tú no haces tu trabajo... Me está doliendo el pecho izquierdo. Solo jugamos eso, ¿no? Sí. Los tres. Pero bueno, hay un vídeo que es solo de opinión de IQ Files. IQ Files. Así que último banner. IQ Files. Todos. Vídeo opinión. Concreto, conciso. Es un juego que os tenéis que comprar. Se os muevan los escape. Porque además tiene una cosa que el resto de escape que hay en el mercado por ahora no tienen. Y es el mecanismo de ir salas por sala. Vas, haces una sala, pasas a la siguiente, a la siguiente. Y así sucesivamente. ¿Vale? Así que... Lo que vamos a hacer ahora es... Me voy a levantar. Va a haber un corte. Y veréis directamente ya el ordenador los que lo veis en diferido para el sorteo. ¿Vale? Y sorteamos en... MyCity. Eh... Aquí tenemos el sorteo de Twitch del mes. MyCity. Bueno, está en la nuestra. Claro, obviamente. Lo único que hace falta es coger a Eva Rocker. Eva Rocker. Eva Rocker y ponerla dos veces. Ponerla dos veces. Porque el mes pasado estaba suscrita, comprobado y no apareció en el sorteo. Vale. Entonces le hemos metido una doble en este mes y ya está. Para compensar. Y nada, el número aleatorio. El 1 no, porque es el username. Vale. Y hasta el 31. Y quien salga, pues se lleva el MyCity. Vamos. ¿Le doy? Dale, dale. Doce. Número doce. Yo no veo la lista desde aquí. Pekka por el MR. Vamos. Eh, pues con el chiquillo. Sí. Porque dijo que le hemos lavado de los mapas. Pues lo mismo. Pues Pekka, Paco, te llevas el... MyCity. Y venga, que es momento de hacer spam de sorteos. ¿Spam de sorteos? Vale, pues para el mes que viene en Twitch tenemos un AirshipCity. De Asmodee. Así que toda la gente que se suscriba durante el mes de mayo. Eh, podrá entrar en el sorteo. Y si llegamos a 35 suscriptores, se sortea a vuestra. Ah, sorpresa. Si llegamos a 35, o sea, es decir, el día que hagamos el sorteo ya 35. Exacto. Y el de tipe es... Oh, mamá. Hay tres, tres packs, ¿vale? Hay un Mystery Park, un Paris New Eden, perdón, Paris Nuevo Eden. Y un pack de cosas con Lapsus. Eso para la gente que se venga a Tipee, a darnos su amor. Y pues forman parte de este pequeño grupito de gente que nos apoya. Y sí, nos da su dinerito, pero también nos da su amor. Y saben cosas secretas y esas cosas. Así que nada más, ya tenemos aquí al ganador de MyCity. Y ya sabéis los sorteos del mes que viene. Estos serían mis juegos del mes. Con todas sus opiniones. Y nos vemos. Y Napier también nos ve. Adiós. Adiós. En próximos directos, vídeos y de todo. ¿Y Apple Show? ¿Y Apple Show o Apple Show? Quiero decir una cosa. Venga, pues... ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.